Un saludo cordial para todos, queridos hermanos. ¿Qué debo decir, qué debo hacer cuando voy a visitar un enfermo? ¿Qué palabras usar cuando voy a un velorio y tengo que decirle algo a una persona que ha perdido un ser querido? ¿O qué decir simplemente a una persona que le han dado una mala noticia y que tiene su corazón lleno de dolor? ¿Qué palabras debo decir? Porque muchas personas se preguntan, es que no hay nada que decir. Veo a la gente sufrir tanto en una cama o veo a la gente sufrir tanto por una pérdida que no encuentro nada que decir. Los invito a que lean este pequeño dos versículos de la Biblia en el libro de Job capítulo 2 versículos del 11 al 13. Dice, Y ninguno le dijo una sola palabra a Job porque veían que el dolor era muy grande. Vean qué importante es la compañía en el dolor. ¿Qué debo decir yo ante un enfermo que está en una cama sufriendo? Nada. Solamente estar con él. Solamente acompañarlo. Es cierto que cuando uno visita a un enfermo o quiere uno consolar a una persona que está sufriendo muchísimo, no haya uno que decir. No encuentra uno que decir. Pero la compañía son las mejores palabras que tú puedes decir a alguien. Por eso cuando usted vaya a visitar a un enfermo o cuando vea que usted está a una persona que está sufriendo mucho y quiere usted consolarla, no diga nada, solamente acompáñela, solamente esté ahí con esa persona. Y vean lo que dice el texto, siete días y siete noches. Vean cómo nosotros vamos y hacemos una visita y pensamos que con eso no. No, si una persona está sufriendo mucho, ve a visitarla hoy y mañana vuelve a ir y pasado mañana vuelve a ir y el mes que entra vuelve a ir. Eso es lo mejor que podemos hacer. Una ayuda para los enfermos es que el médico esté ahí. Un enfermo se siente seguro cuando el médico está ahí. También las personas se sentirán seguras cuando tú estás ahí, cuando las acompañas, cuando sienten tu compañía, aunque tú no digas nada. Por eso Dios nuestro Señor también, cuando nosotros sufrimos, cuando estamos pasando una tristeza y una amargura profunda, a Dios no lo vemos, pero Dios está ahí con nosotros para consolarnos. No nos dice ninguna palabra Dios, pero ahí está con nosotros. Que Dios los bendiga a todos.